La Estación Espacial Internacional captó estas imágenes de las impactantes auroras boreales que provocaron las tormentas solares detectadas el pasado enero. Los astronautas a bordo del complejo espacial tomaron imágenes nocturnas en las que se puede ver la luz verdosa de las auroras boreales sobre la oscuridad del horizonte en el hemisferio norte. Las imágenes fueron tomadas desde una distancia de 380 kilómetros a más de 27.000 kilómetros por hora, la velocidad a la que orbita el complejo espacial, un proyecto conjunto en el que participan 16 países. Las imágenes tomadas entre el 29 de enero y el 3 de febrero muestran cientos de ciudades de México y el Golfo de México hasta la costa este de Estados Unidos, así como escenas que abarcan desde el estado sureño de Texas hasta la zona de los Grandes Lagos y Canadá. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.